Let's go. ¡Hola! Estamos en directo. ¡Perdón! A tope con hacer el tonto. Bueno. Creo tenemos cierta teoría de que quizás en un ratito tenemos dos nuevos jugadores que pueden acompañar a nuestros héroes, pero por ahora nuestros héroes se encuentran solos. Paseando por la ciudad de Zardash. No. Ah, no, perdón. Yo estoy descansando. Y acompañados por Víctor. ¿Quién es Víctor? Un cadáver. Ya no es cadáver. Es cadáver. Pero quiere matar a... El rey de los vampiros. Es un señor mayor que utiliza pistolas. Vale. Pues entonces, estáis ahora mismo entiendo en dirección hacia el castillo. ¿Vale? Hacia, bueno, hacia el palacio. Más que el castillo. Pero... Ah, por cierto, este es Víctor. Antes de que se me olvide. Por cierto, es como... Este señor es Víctor. Este señor es un muchísimo daño en el palacio. Muchísimo daño en ese golpe. Perdiendo casualmente 27 de vida. Sí. Pero como tienen prisa, siguen andando en dirección al palacio. No, ya te digo yo que no. Yo me quedo ahí tumbado. ¿Quieres perder otros 27 cuando te levantes y has descansado? Porque no te creas que por descansar vas a tener otra vez la vida completa. No te preocupes. Descanso y pierdo un día. Vale. Pues entonces, Arturo se va solo hacia el palacio. ¿Qué es eso? Es la música del palacio que la está escuchando, Arturo. Mi hermano. He metido musiquita nueva. Vale, pues entonces entráis dentro del palacio. Bueno, entras con Arturo. Con Víctor. Vale. ¿Os echan un chequeo así rápido los guardas? Pero como está invitada toda la gente del pueblo, porque hay poca gente viva allá, os dejan pasar. Sobre todo porque tú, Arturo, eres un hermano que eres más o menos conocido. ¿Ah, sí? Claro. Claro, digo, sí, sí. Claro, claro. No sabes cuál es tu nombre, pero ahí lo tienes. Vale. Entras dentro del palacio. Hay varias zonas del palacio que están restringidas, lógicamente. A menos que quieras que no ocurra. Entonces, meterte en alguna de esas zonas restringidas. Pero en principio es bastante obvio la dirección hacia donde está el gran banquete del rey. Nada, sigo... Seguimos... Bueno, sigo con Víctor hasta el banquete. Podemos que quiero hablar con el rey que no tiene mucho sentido... Cotillado. Ya sabes. Vale. Vale, pues tírame un D20 y súmale... Vamos, para percibir. Sabiduría más la que tengas. Tú, Arthur. Porque será descubrir. Sí, descubrir, para descubrir. Está cargando. Sí, perdonad que hoy tenemos el roll 20 un poco... Hostia, te está cargando. A mí no me está cargando nada, ¿eh? Bueno, si no tiro un D20 normal... Ah, la tirada, vale, perdón, perdón, perdón. Sí, sí, es que lo tengo con una macro. Ah, bueno, yo a lo mejor mejor tirar los otros, eh. No me tira. ¿No te tira? No. A mí antes me ha tirado. A mí tampoco me está tirando. Voy a tirar yo para arreglarlo. Ah, sí, me acaba de tirar. ¿Eso que no he tirado? Hostia. Tira otra vez, a ver. Tira uno de verdad a ver si funciona. Sí, sí. Tira ya uno. Vale, 16. Ahí estamos, 16, perfecto. Eh... Ah, se está spameando por lo que sea, ¿no? Sí. Vale, nos quedamos con el 16, vale. Vale, pues ves una persona, vamos, una figura más o menos humana encapuchada. ¿Encapuchada? Sí. Pero que está más o menos fundida con el resto de gente. No te llama muchísimo la atención, pero te sorprende un poquito. que vaya tan tapado. Vale, eh... ¿Sigues entonces andando? ¿Quieres hacer alguna cosa? Eh... Eh... Del 1 al 10, voy a preguntarle del 11 al 20, ¿no? ¿Sigo? Vale, dale. Sigo. Perfecto. Entráis dentro de la, entonces, la sala del este. Te paso aquí. Vale. Oh. Vale. Arturo, ¿hacía Arturo al final te puse alguna fichita, alguna mini, alguna miniatura? Ah, no, porque eras un enano. me dijisteis que enanos había un montón. Sí, sí, que enanos te podía poner el que sea, o sea, que te pongo uno y ya está. Eh, pero no sé si puedes ponerme el de toda la vida y decir como, bueno, eres enano, aunque seas este. Eres este. Vale. No lo puedo mover. Ah, voy, 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 ya está. Ahora sí. Vale. Ponte los puntos de vida y tu armadura también, si quieres. O lo que sea que pueda suceder por si hay combate y se lía. También voy a meter a Víctor. Vale, ya está. Ahí estamos. Vale, pues los bardos están tocando y cantando. Oh. Mientras el resto de la sala está comiendo tranquilamente. Hay bastante ruido, pero propio de una sala llena de gente. Hay un par de sillas libres si te quieres sentar. Y la gente en cuanto termina de comer abandona su silla para que más gente se pueda sentar, ¿vale? Me siento. Porque hay bastante gente en el pueblo. Qué mono. Ay, perdona. Mira que sí, enano, pero vamos. Pero madre mía. Sí, sí, sí. No pasó nada. Vale, pues te sientas a comer. Nah, pues Víctor se te sienta al lado y digamos que hay una silla aquí para que no haya tampoco tal. Y se pone a comer contigo. Bueno, Víctor, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos de poli bueno a poli? ¿Conseguir una mayor recompensa? No sé, yo, ¿qué pretendemos? ¿Convencerlo de que nos ayude o algo así? No, yo quiero una casa aquí. Ah, que pretendes que te dé algo por ayudarle. Vale, vale, vale. Exactamente, una casita. Es un buen momento para ofrecerte, ¿no? Claro, y encima el torre es un buen espectáculo, ¿no? Es un buen momento. Sí, sí, he pensado hacer un burdel en esa casa. Es un negocio próspero. No sé, a mí como me quedan ya pocos años de vida, bueno, seguramente días. No pienso ya en esas cosas. Ay, pero bueno. Oye, tenía una pregunta. En el templo estabas un poco raro. Eras muy sumiso ante la Raven Queen. Ni lo recuerdo, la verdad. Creo que no estaba en control de mi cuerpo en ese momento. Vaya. Bueno, me alegro de tenerte vuelta. Sí, por lo menos podemos intentar, puedo intentar conseguir algo más de vida. Le ves bastante deprimido a Víctor, por cierto. Si no es obvio. Venga, anímate, tómate una cerveza. Gracias, gracias, y la coge. ¿Se la ha bebido? ¿Quién? ¿Se la ha bebido? ¿La cerveza que las dos? Sí, se la bebe. Se la empieza a beber. Le doy otra. No, no, he estado bebiendo la que le has dado. Pero vamos, ves más rápido. Le doy otra. El tiempo avanza, el tiempo avanza. ¿Ves que hay un par de guardias que te están echando el ojo, Arturo? A mí. Hombre, estás embrachando a uno. Oye, soy un enano. Soy un enano. Los enanos hacen esto, ¿no? Los enanos lo que no hacen es reunirse en templos de un sitio donde casi nadie va. Por cierto, estás aquí, Karol. ¿Vale? Puedes colocarte en una zona un poco más escondida. ¿Vale? Muévete donde quieras. Ya te puedes mover. Ups, un momentito. Uy, Karol. Esos son menos 26 puntos de vida. Y ponte los puntos de vida por si Arturo lo lía, un resumen. Vale, Karol, tienes que pulsar el click del ratón de arriba encima del pincel. Ah, vale. Vale, vale. Entonces la colócate donde quieras. Pero te voy a bajar para que se vea, perdón. Porque tengo hambre. Es que... Uf, qué hambre. Vale, esta persona es el modo para que te puedas sentar, que ella la ha comido y se empieza a ir. Hola, ¿no crees un poco de echar a una persona? La hecha, pues... Pues este... Arturo, si quieres tirar un D20 para descubrir. Tengo que descubrir. A ver si me rompe. Un dragón. Un humano. No, un dracónico. Un dracónico. Le ves las pezuñicas. Bastante obvias. Menuda manicura que te has hecho. ¿Quieres una igual? Conoce un buen sitio donde puedes. Tengo mucho cariño. Y Víctor mucho alcohol en mena. Ah, bueno, pues... Entonces, ¿y dónde te las has hecho? ¿Ves cómo Víctor se asoma un poco y dice, eh, una lagarta? Y lo dice en alto. Y varios de los huéspedes se giran. Pero a Víctor le ha descubierto con el disguise. ¿El disguise de qué? No sé, Arturo ha tenido que tirar. Lleva una mantica que le tapa la cabeza. Vale, vale. En cuanto se ha girado y se ha puesto a hablar con ellos, además la voz es bastante obvia que no es humana. Hola. Es que no sé qué esperabas. Enora, si quieres métete a la escena cuando quieras, no hay problema. Ah, sí, sí. ¿Yo les puedo leer los pensamientos? ¿What? ¿Sí? ¿What? ¿Qué piensa esta gente? Tienes una habilidad, un hechizo que lo hace, ¿no? Sí, Manuel. ¿Has cogido la guitarra, mi amor? No. No. Oh, Dios, maldito. Me da un montón. Esto va a ser maravilloso. Vale, pues, ¿te gastas entonces un slot de hechizo? Ah, espera, ¿que eso me gasta cosas? Si es un hechizo, sí, por supuesto. Tú lo puedes usar una cantidad de cada nivela del día. Tienes ahí lo de la tabla y las equises. Bueno, ¿qué pasa? Pues a lo loco. ¿A quién? ¿A quién? Jor... Pues a... Yo qué sé. Al rey. Vale. Ah, espera. No, no, no. El rey está muy lejos. ¿Por qué estoy aquí? No me puedo mover. Puedes moverte, sí, 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 sí. Te he puesto ahí para que sepas dónde estabas, más que nada. Pues en la hoguerita está aquí. Ok. Vale. Pues al rey, pues al rey. Vale, ¿qué hace literalmente? ¿Qué es? ¿Qué era el hechizo? Que le lee los pensamientos. ¿Qué está pensando ahora mismo? Sí. Vale, pues está pensando sobre... si su hermano tendrá algo que ver con lo que está ocurriendo con el dragón. Qué majo. Pues eso. Eso es lo que... Eso es lo que... ronda sus pensamientos. El rey No nos mienta. Hijo de puta. Vale. Por cierto, un par de soldados pasan delante tuyo y se empiezan a acercarse hacia la mesa. ¿Puedo tirar, descubrir? ¿Te das cuenta de eso? Te das cuenta, te das cuenta, te das cuenta. Es muy obvio. Sus armaduras hacen mucho ruido. Vale. Idea genial. A ver. Por cierto, sus armaduras son negras. Vale, aunque las imágenes sean de plata. Lo. Sé que no estás aquí, pero tú apuntaste lo que teníamos de los elfos. Había unos con armadura negra, creo. No sé si eran los segundos. ¿De qué estás hablando? ¿No nos dijiste que había tres tipos de elfos? Ah, de paladines. Ah, paladines. Sí, estos son los de armadura negra, eso es. ¿Y qué hacían? Te lo digo yo. Eh, sí, mejor. Pero jugaría que estos serán los buenos. ¿Estábamos en Talos? ¿O en Tyr? Está... ¿De ciudad? Sí. Estábamos en Zadas. Zadas. Su dios era Tyr. Ah, sí. Vale. Son los seguidores de Talos. Son devotos de la guerra. No. Tienen un símbolo de... ¿Qué? ¿Seguidores de Tyr? No. Los de Zadas son los de Talos. Ah, pues me he equivocado. No, los de Zadas son los de Tyr, perdón. Me equivoquí. O sea, Talos, su capital es Nevek, entonces, ¿no? Eso es, permútalos. Sí, permútalos los dos. Sí, sí, los únicos que están bien entonces son los de Mistra. Pero, quiero decir, siguen siendo devotos de la guerra y tal, ¿no? No, no, no. No, lo que cambia es la ciudad donde están situados. Pues eso. Que el Talos siguen siendo devotos de la guerra si me lo dieron de Zasnord y tal. Sí, sí, sí. Sí, eso es, sí. Vale, pues entonces, Tyr son los más pacíficos en el combate y van armados con armaduras negras. Sus seguidores más importantes reciben el don de la regeneración y no tienen símbolo definido. Son la facción más nueva. ¿Ves cómo esos dos soldados se están acercando? No sé si van a pasar de largo o no. Vale, sigo comiendo. Vale, se te acercan. ¿A mí? Sí. ¿Al enano? Al enano. Te dice, disculpe. Hey, ¿qué tal? Nos gustaría tener una charla privada. ¿Por qué? Razones privadas. No podemos decirlo aquí delante del resto de huéspedes. ¿Puedo acabarme el pollo? Que está buenísimo. Nos gustaría que fuera rápido. Qué rico. Te estás comiendo un pollo, Arturo. Oh, mierda. Madre mía. No se le diga esa al Chipix. Ah, no. Espera, pero Chipix es un cuero. Sí, pero con forma de pollo. Ya no sabe nadar. No estoy comiendo un pollo que para mí es un cuero. A ver, un momentito. Vale. Pues eso, Arturo, te dicen que cuanto antes, mejor. Pues cojo el pollo y me voy con ellos. Vale. Te acompañan a estas escaleras de aquí. Vale. Sitúate al lado de donde están ellos dos. Vale. Te dicen por qué te dirigiste al templo. Poca gente se acerca allí desde lo ocurrido. Me pagaron. ¿Te pagaron? ¿Quién? ¿El señor ese mayor de ahí? Sí. Esa justo. ¿Y sabes quién es? No. ¿Te dio unas monedas y hiciste lo que te dijo? ¿Una moneda? Sí, me pidió que le enseñaras la ciudad y insistió bastante en entrar. ¿Y te pidió que entraras tú también? Sí, soy como su guía. Entiendo. Tira un de 20 a ver si cuela y súmale carisma. Pues Marcelo. ¿Qué? No tengo bonifico. Siete. Se supone que estoy tirando yo. En algún momento saldrá. Ahí está. Vale. Vaya. Te dicen creo que va a tener que acompañarnos, señor. ¿A dónde? Dice... Ya lo verá. ¿Intentas resistirte? Voy con ellos hasta... Supongo que pasamos por aquí, ¿no? Vais a ir por aquí, por aquí, por aquí y vais a salir. O sea, vais a ir en esta dirección para abajo y vais a abandonar la sala por una zona de altura. Vale. Una vez que está... Quiero usar el hechizo... ¿Cómo se llamaba? Misty Step. Para venir aquí, no sé si puedo. Sí. Porque está abajo, ¿sabes? Sí, sí, sin problema. Sí, sí, sí. Puedes. Puedes atravesar hasta incluso cosas físicas, si mal recuerdo. Y después castear el hechizo de oscuridad para poder escapar. Vale. Te casteas aquí abajo y haces lo de oscuridad. Vale. Estupendo. Pues quizá te dejan ambos slots. A ver... Nivel 2, sí, nivel... Vale. En el momento que se apagan todas las luces y una oscuridad mágica cierne toda la sala, ¿vale? Empieza a ver caos. Víctor, que todavía sigue teniendo sus facultades anteriores, sigue recordando todo lo ocurrido anteriormente, sabe lo que es ese hechizo, así que te acompaña en esa dirección. Vale. ¿Qué hacéis en ahora y Karol? Yo me voy para las escaleras. Vale. ¿Puedes tirar a ver si te tropiezas? Es el que está a oscura. Si vas rápido tienes que tirar. Si vas despacio para no perderte... Yo me he ido tocando la guitarra en plato feliz. Poco a poco me estoy yendo, nadie se está dando cuenta. Hombre, te estás tocando la guitarra. Ya, pero... Hombre, con el casco y ahora... No creo que le ha dado mucho peso a la guitarra. Se ha escapado y se escucha, se ha escapado el nano. Seguramente sean los soldados. Y escuchas ruido de nara, por cierto, de esta zona de aquí, de los soldados corriendo. Bueno. Vale, por favor, os piráis. Karol, ¿tú qué haces? Es que no me encuentro... Ah, aquí estoy. Te requieres. Espera, tío, tú, el de la guitarra, ¿dónde vas? No, no, ni de coña, no, ni de casualidad lo ves. Ni en tus mejores sueños, no. La única forma que puedes hacer, te voy a decir porque todavía no has usado tu personaje, tienes una habilidad que se llama counterspell que permite cancelar hechizos. No me jodas. Y permite cancelar esta oscuridad. Eso lo puedes hacer si quieres, pero si no, no. No, porque me cae bien el de la manicura, entonces... Ok, pues entonces no, no vas, el bardo, el bardo, ni de casualidad lo vas a ver. Pero no sabes que lo ha tirado el de la manicura. Me cago en la puta. Yo me siento aquí. Cierto. Ciertamente. Bueno, se escucha un grito de se ha escapado el enano. Es verdad. Y como saben que se ha escapado si no lo ven. Porque el Misty Step, el movimiento de desvanecerse ha ocurrido antes de que la oscuridad se realice. O así me ha dicho Arturo. ¿Puedo ir del castillo volando como rompiendo una ventana? No tienes alas. Joder. ¿Y por qué quieres romper una ventana? Ah, vale, sí, sí, perdón, sí tienes alas. Para desestresarme. Perdón, sí tienes alas. Lo que pasa es que es una salida un poco dramática. Claro. El problema, el problema, una tonteña, ¿vale? Que estás en oscuridad. Se da contra una pared. Te vas a dar de leches antes de salir por una ventana. No veo. Tendrías que ir tanteando y te debería tirar ya de veintes más cosas. Vale. Te has salido volando entonces. Sí. Vale, pues tira un de veinte y suma la destreza. A ver. La dificultad es catorce. ¿Sabes cómo se tira? Pongo rolling de veinte. Si no pulses muchas veces que tarda en... Y después pone un más el bonificador en destreza, ¿vale? No, tienes que poner un barra rolling de veinte. Eso, tienes que escribir lo que ha puesto zardos, pero quitándole el igual. Justo. Del principio. Puedes copiar lo literal. Ahí está. ¿Más destreza cuánto? Unificador. ¿Cuánto es tu bonificador destreza? El más menos. Destreza... Más cero, ¿no? Un once. O sea, más cero. Más cero. Vale, pues te das un golpe, ¿vale? Eres capaz de salir, pero recibes daño, ¿vale? Ahí tienes el daño que recibes. Se está tirando, ahí está. Pues es que no va a hacer. Vale. Te golpeas bastante fuerte en la cabeza con la ventana, pero sales. Con el ventanal, vamos. Pero sales. Vale. Y tú, buena. Que espero que no estés en el borde ahí. Sí, yo estoy sentadita en la barriga. Esperando simplemente a que... Sí, estoy tocando a ver qué pasa. Y el hechizo... De repente empiezas a ver una luz extraña en la zona del rey. ¿Yo? Sí, tú. Y esa zona se empieza como a ver. Y empieza a aumentar ese radio de zona que se puede ver hasta que cubre toda la sala. Y ves que el mago que está acompañando al... al rey. Al rey. Su palo está brillando por la punta. Qué majete, ¿no? Pues a ver qué hace el hombre. Te quedas cotillando. No, simplemente parece que realiza eso y los dos soldados se acercan al rey y empiezan a hablar con ellos. En bajito. Yo desde aquí no oigo nada, ¿no? Podrías tirar un de 20 y rezar. Vale. Y rezar. Si tienes una tirada muy buena, sí, pero... Pero va a estar complejo. ¡Oh, qué buena! Oye, un 12 es buenísima. Buenísima. Pero no. No, no, no. Oye, ¿qué se le suma a escuchar? Para escuchar le suma sabiduría, siempre. Ese tipo de chorraditas siempre sabiduría. Oye, ¿sabiduría? ¿Cuánto tienes? ¿Tienes como un huevo, no? ¿Cómo vas a tener sabiduría? No, tengo 11 pero se le sumaría el luchito, ¿no? Y no tengo nada. El bonificador. Se le suma el bonificador que es un más cero. Joder. O sea, 12. Nada. No, tenía mucha inteligencia y mucha carisma. No tiene sabiduría. Y destreza. Y destreza. Vale. Pero eso, simplemente parece que están hablando en bajito seguramente sobre el enano o sobre lo que ha ocurrido en general. Vale. Marino, si quieres has hecho un descanso corto. No, yo quiero hacer un descanso largo. Largo. Vale. Sí. Pues entonces ya esperas el día siguiente. ¿Dónde está Rolo? Supongo que habéis dicho dónde quedabais. Supongo yo. Yo he ido por ahí a descansar. Bueno, Arturo, tú lo que seguro que has visto es algo volando por una de las ventanas que ha salido por una de las ventanas del palacio. Eh, vale. ¿Carol puede volar? Porque es bastante obvio. Sí, puede volar. Es, sinceramente, si hay algo volando justo después de esta oscuridad es que va por mí. Si no, yo no le veo otro sentido. ¿Lo qué? Que quiere ir a darle dos que sacaron básicamente. No, no, no. Quiero irme en dirección contraria. Vale. ¿A mí? Quiero salir de la ciudad, encontrar a unos novatillos de nivel uno, matarles, robarles el cuerpo y volver a la ciudad. Adiós. Vale. Ese es mi plan. Vale. Vale, pues vas a tratar de dar un rato, pero lo puedes hacer. Vale, claro, ¿tú a qué te dedicas durante este tiempo? Digamos, lo que te dedicas es lo que queda de día. A ver, yo estoy siguiendo al enano. No tienes. Porque creo... Tira un de 20 y súmale sabiduría y tú a Arturo y tú a Arturo al lo mismo. Pero Arturo tú tienes ventaja. Tira los dos dados y sumas esto. Y a ver quién gana. Queda la probabilidad bastante bajita. A ver, sabiduría es más... 2. 14. Un 14. Buena, Carol. Buena. No, no le localizas. ¿Qué vais a hacer tanto de Nara como Carol? Lo que queda de día. ¿De día? Sí. Digamos que es de noche porque acabáis de... Esto era una cena al banquete este. O sea, que ya no trabajo más aquí. Ya no tienes que... O sea, ya no tienes que seguir tocando música esa noche. Yo voy a... Me pongo a qué comer. ¿Puedo comer? Sí, sí, no hay problema. Sí, sí. Vale, pues te pones a comer. ¿Y tú, Carol, ¿qué haces? Voy a un hostal para pasar allí desapercibido como... Compro una habitación. Vale. Ok. Vale. Arturo, ¿qué raza quieres? ¿Humana o enano? Hacemos lo mismo de la... Tiraste un de 20 y si sale 5 o menos soy una especie de criminal. Vamos a hacerlo distinto, ¿vale? De 1 a 5 eres humano y para arriba eres enano porque es lo que más hay en esta ciudad. Vale, pues eres humano. Ah, yo lo decía por lo de buscado. Ah, no, pero no, esta ya es distinta. No hace falta. Ya la hemos hecho una vez. Vale. Vale. Pues soy humano, ¿no? Sí, eres un humano. ¿Cuánto mido? ¿Cómo voy a contar? ¿Soy alto? Sí, sí, más o menos. 2 metros. El típico 1,80, ¿vale? Cachis. Vale. Pues claro, tira un de 20 y suma la sabiduría a ver si cuela que... Porque te han visto con el enano que ha causado el caos. Así que... Vale. Yes. Porque Víctor puede pasar más desapercibido porque no es un puto dragón. Pero tú llamas bastante más la atención. Así que dale. A ver... Si sale... 11. Más... ¿Qué tengo que sumar? Bonificador de sabiduría. El más 1, más 2, lo que sea. Tengo 14, así que más 2, ¿no? Vale, sí. Un 13. Ok. Pues a ver. Vale, cuela. Uf. Sí. Es que... Siempre que trato con personas completamente civiles tienen todo. Más cero en todas las cosas. Vale. Pues... Cuela. ¿Vale? No... El tío no te reconoce el que te vende la habitación. Así que te permite quedarte a dormir en el hostal. Vale. 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 Pues... ¿Cómo pasáis el resto de la noche? ¿Carol te lo sé? Arturo, ¿tú qué vas a hacer? ¿Ya has hecho eso? Sí, ya has hecho eso. Y ya estarás un par de horas. Supongo que Rolo estará descansando en una habitación. No sé. Arturo, Marino, ¿dónde estás descansando? Yo no se lo he dicho. ¿No se lo has dicho? Pues no tienes ni idea. No, se ha pirado. Yo me he dicho me voy a descansar. Perfecto. A saber, digámoslo así. Pues vuelvo a la ciudad y busco el primer hotel que vea. Si quieres que te salga gratis hay casas derruidas sin nadie. Sí. Sí, sí. Ok, pues te quedas. Yo me voy a dar un paseo. ¿Te das una vuelta por la noche? Sí, tocando la guitarrilla. Ok. Ok. Por favor, que salga un señor y le tire un cubo de agua. como no arme ruido pero puede ser más interesante. Shut up! There you go! Shut up! Estoy tirando el dado a ver si en algún momento ocurre. ¿A todos se tarda tanto en tirar o es a mí solo? A mí al principio sí, pero después a... Mira, por ejemplo, ahora... Spamea, a ver. Vale. Enara, claramente te está siguiendo alguien. ¿Me está siguiendo alguien? Claramente. En otra cosa porque su armadura hace ruido. Porque no es muy espabilado. Es uno de los soldados del rey. Pues me giro haciendo en plan un flush. En plan algo. ¡Hornado caballero! Vale. ¿Ves que cuando te giras ves que corriendo se va hacia una de las esquinas de la calle y se esconde? Es bastante... Me acerco tocando la guitarra en plan... El tío se pira corriendo. Si le quieres alcanzar en velocidad le alcanzas porque tiene armadura. Sí, voy a correr detrás. Pero en plan super happy. Sí, sí, sí. Vale, pues el tío ve que no tiene escapatoria, se gira y intenta atacar con la espada. Guau, me estás contando. ¿Cuánto tienes de armadura? Ay, armadura. Ay, no lo sé porque no me lo habéis dicho. Es 10 más el bonificador de sabiduría, de sabiduría, de destreza y de constitución. Ambos dos. 16. Pues si tienes armadura. Vale, pues te fallo de sobra. Vale, no te da la espada. Golpea pero se queda corto. Ay, chico. Pues a ver, me ha desilusionado este hombre. Seguramente no lo has leído en la ficha. Tu instrumento se puede transformar en un arma mágica. ¿En cualquier cosa? ¿Cuál? Específicamente una y esa es la que vas a tener. ¿Para siempre? Sí, en el inventario te pone el daño que hace y todo eso. Ay, qué desgracia. ¿Para siempre o para cada combate? Forever and Ever na 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 na. Eso así ahora de repente en caliente no me lo puedes hacer. A ver, yo qué sé, pues no voy a usar eso porque... Vale, pues si quieres no utilizar eso pero vamos, que sepas que lo tienes, ¿vale? Vale, vale, vale. ¿Nara, has jugado al Brawl Stars? No. Vaya, de nada. Yo no puedo dormir a este hombre. Sí, tienes un hechizo que te lo permite. Es que no sé cuál es. ¿Eres tú quien lo tiene? Creo que sí. Jugaría que sí. Se llama Sleep. A ver. Miro la ficha. Pero sí, recuerdo que tienes tú uno que te permite dormir a los jugadores. A ver. Es uno de los azules. Le puedo hacer un Minor Illusion y le pido un Minor Illusion y me pido un Minor Illusion. Un momentito. ¿Haciendo qué con ese Minor Illusion? No, le puedo hacer una lucecilla que le vaya a los ojos y así salto y me piro. Sí. Vale. Pues eso. ¿Le quieres flashear la cara para que no pueda? Le flasheo la cara y me he pirado. Y te piras. Vale, perfecto. Sin problema. Le flashear la cara no es como te levantas la calceta y le peñas tus pectorales. Un pequeño orbe de luz flashea el... Me puedo... Yo me puedo quedar como en el tejado o algo así en plan haber saltado o algo y le observo Sí, puedes tirar un 20 y sumar destreza. Pues a lo loco. ¡Ostras, qué ninja! Es un ninja. Yo soy tu maja. Los bardos suelen ser ágiles, sí. Puta mierda. Pues tengo un 10. 10. Ah, bueno. En el balconcillo o algo. Puedes trepar una planta, sí. Pues ya está, pues en una planta. No, 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 digo una planta de edificio. Sí, 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 pues eso. No, un vegetal. No, no, no. Eso. Sí, sí, vale. Pues te puedes esconder ahí. El tío... No, le estoy observando desde el balcón. Ese pequeño fasazo de luz deja de... Se aleja un pelín para que no se le quede en la cara y se queda así como mirando y en cuanto ve que no hay nadie se pira corriendo. Por la dirección parece que al castillo. Qué pena nuestro rey que vaya a morir tan pronto. Vale, pues hacéis algo más por la noche o pasamos al día siguiente. Pues al día siguiente. Sí. Sí. Vale. Entonces ahora todo lo que te has restado se suma, ¿no? De los hechizos. Eso es. Los hechizos todos, la vida que hayáis perdido todos los recuperáis. Vale. Y estamos al día siguiente. Vale. Pues Graven, llama al inútil este para ver dónde quedamos. Vale. Sí, os podéis comunicar telepácticamente. Marino. Sí, sí, ¿qué pasa? Os podéis comunicar. Vale. Ey, esto... Víctor está jodido. ¿Qué le ha pasado? Nada, nada. Simplemente le persigue. Arturo, se te ha cortado un poco. Nada, nada. Simplemente le persigue toda la ciudad. Y ahora soy un humano. ¿Dónde está Víctor? Ostras. Tresnia. ¿Víctor? Tresnia va a joder a la idea. Bueno, no te preocupes, es inmortal, no le pasará nada. Voy a buscarle. Voy a buscar a Víctor por la ciudad. ¿Vamos juntos? Como quieras. A menos de que me digáis un lugar muy específico. Yo estoy dando un paseí y llevo a la ciudad. Yo hago en general. ¿En general? Vale, pues entonces no lo encuentras. No lo encuentras, ¿no? Así como una pasada rápida por la ciudad, no lo ves. Después de esa pasada rápida voy a mirar al centro, a la Mujeresta, al templo de la Mujeresta. ¿A la Raven Queen? Vale. Sí. Vale, pues te diriges hacia allá. ¿Tú, Arturo? Pida a Chipix que vuele que vuele por la ciudad. Sí. A ver si... Sí, sí. Sí. A ver si le ve. Vale. Se pone a volar. Y... Por cierto, Carol. Dime. Tu bichillo está... Sí. Pero que sepas que tiene tres puntos de vida. Ya, ya. Puede morir con un estornudo. O sea, yo tendría mucho cuidado, ¿vale? Porque el personaje, el personaje de Arturo, o sea, el pollo de Arturo revive. No pasa nada. El tuyo muere. Entonces, ten cuidado, ¿vale? Si lo quieres tener alguna vez en combate, me lo dices, pero no es muy recomendable. No, no quiere tener. No, es más para que me acompañe. Eso, eso, por eso digo. O sea, externo de combate no le va a pasar nada, pero cuando estemos en combate, pues ten cuidado. Porque muere de nada. Vale. Pues, vale, el pollo se pone a buscar. Tardará un tiempo en recorrerse toda la ciudad. Mientras tanto, Arturo, tú específicamente. Quiero enterarme si va a haber otra comida en el castillo. La hacen una vez al mes. ¿Una vez al mes? Sí. Vamos, cada 30 días. Pues, me voy a la casa de ruida donde estábamos y me empiezo a leer el libro de, ¿cómo era? El libro de psíquico o psicología? Ah, de magia psíquica. Libro de psíquica. Sí, de magia psíquica, vale, sí. A ver si puedo encontrar el capítulo de telequinesis, telepatía, perdón, de telepatía. Vale, pues empieza a dejar un ojo. Marino, llegas al templo de la Raven Queen, ¿vale? Sí. La puerta está cerrada, te acercas a ella y ves que no se abre. Llamo como un descosido, grito. ¡Ábrete, puta! No parece responder. Tienes la teoría de que seguramente si no eres un defensor o directamente una creación como en el caso de prácticamente Arturo y Víctor no te va a entrar, no vas a poder entrar. Grito, ¿dónde está Víctor? Escuchas en tu cabeza bien. Ya. Que está bien. Víctor está... Vale, y la pregunta era ¿dónde? No se lo dice. Magnífico. ¿Sé dónde estaba el dragón? ¿Hacia dónde era el dragón? No sé, solo sabéis ahora mismo que el dragón ataca a esta ciudad. No sabéis de dónde viene. Pues... pregunto que dónde está el dragón en voz alta, a ver si también me contestan. Ah, ¿se lo preguntas a la Raven Queen? Sí. Te dice Norte. Pues ahora, le digo a mi hacha que se comunique con la espada de Arturo que me voy al norte. Vale. Arturo. ¿Eso es al norte? Sí. ¿Cómo va a ser esto al norte, tío? ¿No será esto? No, pero mira la... No, no tiene por qué. Ah, coño. Vale, yo sigo leyendo mi libro. Le digo... Ah, eh... espero media hora y después le pregunto que se ha cogido provisiones. Yo tengo provisiones, pero son para mí. Las que lleváis en vuestro inventario tenéis. Eso es lo que lleváis de provisiones. Y después le quiero hacer una pregunta que... ¿Y si matas al dragón? No sabes dónde está Víctor y quizás... Voy a hacer full hardcore meta roll, ¿vale? No dejéis a Karol y a Enara en la ciudad para ir a por el dragón. Porque si no van a estar como 10 partidas sin vernos. Es que no conozco a Karol ya. Sí, por eso se lo ha dicho a Arturo. Yo estoy paseando a ver si alguien topa conmigo, ¿sabes? Pero... Oye, Chipix estaba en el... Chipix, ¿qué? Chipix estaba en el banquete. Era tu cena. Sí. ¡Ena era mi cena! Chipix te acompaña a todos lados. Chipix te mira con desprecio. Está siempre apoyado en tu hombro. Pues, no sé, quizás si Celvardo tirara a descubrir a ver si ve a Chipix o algo. Si quieres en el... Yo tengo que tirar a descubrir para ver si veo un pollo. Pollo volando. Los pollos no volan, ¿por qué vuela un pollo? Eso es lo que he dicho yo antes. Yo creo que un pollo volando es el tren, ¿no? Corazón es un pollo. En su corazón es un pollo, pero realmente es un cuervo. ¿Es un cuervo? Sí, es un cuervo. Pero es un pollo. No, es un cuervo. Es un cuervo y ya está. Lo que pasa es que Arturo quería un pollo, entonces... ¿Y qué tengo que tirar, perdón? Tiras un de 20 y le sumas sabiduría. ¿A quién sabiduría, tío? Bueno, pues que se le hace. Funciona, funciona para todo. Tú, pues yo no sabía eso. ¿Me lo puedo cambiar? Tarde. Son experiencias vitales, sabiduría. Tú, mira, eso es muy... No, no, eso es de antes. No le dais. No cliques muchas veces, que si no... No, no, solo le doy una. Vale, vale. Arturo, ¿te preparas con algo o simplemente...? Yo quiero preguntarle a Rota una cosa y es que si matamos al dragón y Víctor no está presente, imagínate que está cautivo, pasará un día y después morirá sin despedirse de su familia. Guau. ¿De verdad quieres ir a por... Ay, por favor, Enara. ...el dragón sin Víctor? No. Enara no ve al pollo. Yo entiendo. Joder. ¿Eso me lo has dicho por medio de las espadas? Sí. Bueno. Mira, yo voy a cantar a ver si alguien me ve. El pollo ha visto a Enara, pero al revés no. Suponiendo que las espadas sean tan walkie-talkies. Sí, sí, son prácticamente walkie-talkies. Te digo... Arturo, te lo digo. He preguntado, he estado buscando a Víctor y me ha dicho que la Raven Queen que está bien, así que entiendo que habrá ido a hacer su misión que es ir a por el dragón. Por eso me dirijo hacia allí. Vale, pues te veo en un rato. ¿Qué tengo que prepararme? Ahora nos vemos. ¿Crees que necesitaremos ayuda? Me da igual. Yo solo quiero ir a por el Mind Flayer y asegurarme de que Víctor esté aquí. Vale, ir a por ayuda. Pues salgo de la casa encima y me voy a la taberna. Vale. De camino a la taberna empiezas a escuchar en una de las callejuelas que se acerca hacia ti el sonido de una música, de una guitarra. Y reconoces el bardo que viste en la fiesta. Aunque lo viste de pasada, no interactuaste con él. Tú eres un bardo, ¿verdad? Sí, bueno. Si tú quieres, lo soy. ¿Qué es esto? ¿Me estás proponiendo algo que no me está enterando? Bueno, si me pagas, yo te toco música. Quiero otra cosa. Tú cuentas también, ¿verdad? Yo necesito gente que vaya que quiera ir en una aventura. ¿Te pago? Pues ir, bueno. Una aventura. Voy a estar en esa taberna y si tú cantas mi canción, como tú vas pregonando por ahí que hay un tío en la taberna que mide, un humano en la taberna que mide un 80 y que busca gente para una aventura, te pago una moneda de plata. Pero si tú no mides un 80. Sí, ahora sí. Con una moneda de plata no haces una mierda. ¿Cómo que ahora sí? Ya no lo sabe. No, no, pero su personaje sí. Perfectamente, además. Con una moneda de plata no haces mierda. Cinco de oro. Eso está... Pero vamos a ver, pero no era mena no este hombre. No, pero ya no. ¿Cómo que ya no? No, no, es un humano. Es que puede cambiar su físico. Matando a una persona y transformándose en su cuerpo. Es una habilidad que tiene. Un poco creepy el señor. El tío. No, yo no le hago caso a este pavo, yo no sé quién es. ¿Eri? Sí, sí, bueno, ya iremos. Vale. Ya, por nada, me voy a la tabla. Yo le sigo, por detrás. Vale. No, espera, que no se vaya. Escucha, de lejos. Espere, no se vaya. ¿Le escucho? ¿Le escuchas? Sí. ¿Recuerdo mi manitura? Y ves a un dracónico que se acerca a ti. Pero si tú no sabes qué es el enano. ¿Qué es el enano? Sí lo sé, me acuerdo de su cara. Que no es el enano. Es otra persona. Que no es el enano. Par diez. A quien sí que reconoces es a Salvador. Bueno, pues. Hey, tú. Qué chica más buena. ¿Quieres ir de una aventura? ¿A una aventura? ¿Yo? Sí. Creo aventurero o aventurera. No sé qué eres. La verdad. Soy hermafrodita. Ah, pues. Pues. Tiene. Esa aventura tiene que ver con matar a algún dragón. Porque a mí eso me gusta. Como soy mitad dragón. Sí. Es algo que me mola. Pues. Sí. Creo que ya tendríamos a nuestra primera voluntaria, ¿no? Perfecto. Me uno. Se oye doble, ¿eh? Sí. Arturo. Es el micrófono. A ver, Carol, Carol, Carol. No, no. Y la mía también. Sí, se escucha. Es la de todos. Sí. Hay un eco. Alguien que no tiene seguramente cascos. O auriculares, vamos. ¿Qué tengo? O los tiene muy altos. Vale. Vamos a meter el fast forward rapidito. Arturo, ¿quieres algo de la ciudad que llevarte? Y quien diga Arturo, digo, Carol y Nara, ¿queréis algo antes de iros de la ciudad? Tenéis lo que tenéis escrito en el inventario. Vale. Las tiendas estaban arrasadas. Había tenderetes. Bueno, yo me he robado comida. Sí. Os van a cobrar caro. ¿Cuánto cuestan las pociones de maná que regeneran los slots de hechizos al completo? No, de esas no hay. Eso es algo muy extraño de encontrarte. En una ciudad en estas condiciones solo hay comida y agua, la verdad. Yo romo comida. Vale. ¿Solo hay comida y agua? Sí. Yo también. Me cojo agua y comer. Vale. Sí, víveres básicos, no os preocupéis que no voy a contar eso que es un coñazo. ¿Y hay algún sitio donde ven artículos de magia? Básicos, sí. ¿Como por ejemplo? Armas. ¿Pociones de vida? ¿Qué? ¿Pociones de vida? No, bueno, sí, pociones de vida básicas sí que tienen. Las que curan un de 4 más 2. Un de 4 más 2. Sí, si quieres unas pocas. Con una moneda de oro te puedo dar 5. Venga, vale. También tienen una cosa que si queréis comprar se llama Bag of Holding, ¿vale? Bag of Holding. Es una especie de bolsillo de Doraemon que podéis guardar de todo. Joder, es una idea, ¿verdad? Vale, ¿cuánto cuesta? 5 monedas de oro. Vale. Vale. ¿Y cuántas monedas tenemos? Porque ya a mí no me pone nada, ¿no? A ti te han pagado 20 monedas por el trabajo, en nada. ¿Qué majetes? Y el drago no tiene nada. ¿Cuánto curaba la poción de vida? Vale. ¿Qué, Arturo? ¿Cuánto curaba la poción de vida? Un de 4 más 2. Un de 4 más 2. Vale, son muy basiquitas, pero bueno. para revivir a alguien, digamos, bien, bien. ¿Cómo te llamas? Vale. ¿Carol? ¿Sí? ¿Me pides algo para comprar? ¿O quieres ir como a pelo sin nada? Pero lo compro yo. No tienes dinero, pero tienes en tu inventario ya cosas, Carol, si quieres leerlo. Por eso os decía que os leírais la ficha. Tenéis ahí cosillas ya. Si lo queréis mirar. Que si mal no recuerdo, Carol tenía ya pociones de vida. Buenas, además. Te voy a pedir algo de comida. Y de agua. Voy a bajarte un poco el volumen. Si vas a quedarte a esa distancia de mi YouTube, te voy a bajar un poco el volumen. Que si no, para el vídeo queda un poco raro. Vale. Vale. ¿Cuánto cuesta? La comida básica no hace falta que la compréis, la verdad. No merece la pena. Vale. Porque cuesta muy barato. Incluso en estos momentos. Vale. Si quieres quitar un par de monedas de oro para comprar comida para lo que necesitéis. Más que suficiente. Pero vamos, no te preocupes por ello. Vale, pues entonces ya no queréis nada más. ¿Queréis de la ciudad? Sí. Vale. Marino, tú has nada más decidido que te ibas. Has empezado a andar. Sí. Vale. Pues empiezas a andar, Marino. Sales de esta pequeña zona desplanada de hierba, digamos, y te acercas hacia el norte donde hay un enorme bosque y empiezas a cruzarlo. Vale. Está bastante tranquilo el bosque, no recibes ningún ataque ni nada. Parece que hay algo que está perturbando el lugar y están un poco acojonados. Así que piensas que estás en el buen camino. Llega un momento que empiezas a ver a lo lejos, empiezas a ver a lo lejos una enorme nube de humo que sale de varias zonas del bosque a lo lejos. Como si estuvieran ardiendo esas zonas. ¿Vale? Continúas andando y llegas a lo que te esperabas. ¿Correcto? A partir de cierta zona el bosque está completamente en llamas. ¿Vale? La primera cosa que te llama la atención es que esas llamas son negras. No son de... No es un fuego normal. ¿Vale? Sin tú tener ningún tipo de habilidad mágica claramente esto sabes que es magia. Pero magia negra, ¿eh? Por el color. Claro. Y ya está. Solo por eso. Un momentito. Es que te estoy pasando a... Ah, vale, vale, vale. Sí, te paso. Vale. Estás teniendo en ese camino entre la zona de fuego y la que no. Oh, qué guay. Vale. Voy a confirmar que puedas moverlo si puedes moverlo en principio. ¿Eso es marino? Ese soy yo, sí. Ese es marino transformado, sí. Pues si no lo habéis visto. Vale. Pues eso, marino. Ahí estás. Tírame un de 20 y suma de sabiduría. Para percibirlo. Vale. No ve. Vale, es demasiado obvio para que no te des cuenta. Vamos a tirarme, vale. Tienes que estar muy ciego. Empiezas a ver como esas llamas empiezan a formar una estructura. Oh, Dios. Damn. Vale. Hostias. Yep. Vale. Vale. ¿Qué haces? Parecen inmóviles por ahora. Se están como formando. Pues a las que les den por culo me voy para atrás. ¿Quieres estar para atrás? Vale. ¿Huyes o siempre te alejas un poco? Huyo, huyo, huyo. Huyo. Vale, te piras, vale. Ok. Vale, te piras. ¿Esperas en alguna zona? ¿Sigues huyendo hacia el sur, digamos? No, yo estoy buscando a Víctor. Vale, pero sabes que está hacia el norte. Pues... rodeo. Sigo en este plan, pero... Vale. Vale, pues con este camino que has tenido que retroceder y empezar a elegir una buena zona mejor os encontráis, ¿vale? Para que no haya mucho lío. Tampoco es plan de estar así todo el rato. Vale, pues os encontráis... Entonces veis a Marino que estaba abandonando una zona. Es decir, estaba yendo en dirección contraria al norte, ¿vale? Y en ese momento os reunís. ¿Quiénes son estos? Bueno, faltan los personajes de estos. Ah, sí, os pongo, os pongo, os pongo. Sí, id hablando, id hablando. Como si ya estuvieses ahí. Espera, ¿nos has seguido? ¿Quién nos ha seguido? No sé cómo se llama Enara. Ah, sí, supongo que sí. ¿No, Enara? ¿Qué nos ha seguido? ¿Qué es Kier? Es que le están tocando cosas. Sí, estaba suponiendo que le seguías, correcto. Vale, pues Arturo, tú vas a ser este por ahora, ¿vale? Oh, soy el bandido default número 2. Efectivamente, pero ahora es un tío. Y también me falta Karol, que es un drag. Karol, safe. Esto es Arturo, safe. Confirmando que podéis mover los personajes y ponerle la vida y tal. Eh, sí. Yo no puedo. Ahora sí. Vale. Karol, cuando clicas tu personaje te aparecen como tres circulitos, uno rojo, uno verde y uno azul. Escribe en alguno de ellos la vida y ya está. No sé si me has oído, Karol. ¿Karol? 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 Porfa. Cuando clicas tu personaje te aparecen como tres bolas arriba. En una de ellas se escribe la vida. Así también lo tengo. Así os puedo seguir yo la vida también. O clica dos veces en tu personaje y te abre una página que sale Edit Token y en el corazón pones tu vida. Vale. Vale. Pues eso. Os reunís bastante, es bastante más alejados de lo que estéis en esta imagen, ¿vale? De la zona de fuego. Pero eso, ya podéis hablar. ¡Hostia! ¡Un perro gigante! Y me quedo como haciéndome que estoy en shock. Marino, ¿tienes 67 de vidas? Tengo 67 de vidas. ¿Pero por la torta que te pegaste? No, no, no. Es mi vida por defecto. ¿Tres por tres? Sí. Ah, Karol, es verdad, porque en total tienes más. Vale, sí, sí, no he hecho nada. Vale, pues eso. Continúa, continúa. Y tú no me has ofrecido dinero a... Joder, ¿qué está haciendo ese ruido? Sí, el que esté haciendo un poco de ruido que se mutee, por fin. Por fin. Vale, seguida hablando, por fa. ¡Hostia! ¡Un perro gigante! ¡Qué gracioso! ¡Hostia, se habla! Y... me doy la vuelta y empecé a correr hacia el otro lado. Pregunta, eh... Rolo sabe... Rolo sabe que eres tú porque tienes la Craven Edge. Mierda. Que se pasa en la vuelta y habla. Sí. Vaya. Se te ha roto un poco el gag. Tendré que guardarla la próxima vez. Sí. ¿El norte está por el otro lado? Sí. Es que han aparecido unos bichos y no quería enfrentarme a ellos solos. Mi prioridad era encontrar a Víctor antes que meterme en una pelea. Vaya, vaya. Bueno, supongo que te lo estarás preguntando quiénes son estos dos. Sí, es lo que he preguntado, que quiénes eran. Vaya, pues... te los presentaría yo pero aquí tenemos a nuestro amigo Bardo que puede presentarnos a todos. Así que, Bardo, preséntanos. ¡Hey! Nah, si no me pagáis, no. Voy a tomar por culo. ¿Y estos son nuestros guerreros? Bueno, la verdad es que este se ha acoplado un poco. Nuestro guerrero es este chico que tiene una zarpa, una manicura muy bonita. Tira un D20 para ver qué raza es. No, no, es obvio. ¿Es obvio? Sí, sí, sí. ¿Un dracónico? Me quito la capucha. ¿Qué hace uno como tú por aquí? ¿Y uno como tú? ¿Es que acaso me meto contigo? Hostia. Pero mi existencia no es un... una... ¿Cómo decirlo? Un crimen. Es que acaso... Esa frase es literalmente cierta, sí. Es verdad, es verdad, es verdad. ¿Preferís prescindir de todos los ataques que puedo hacer? A mí me da igual. ¿Qué puedes hacer? Bueno, si dejáis que me quede lo descubriréis. El primer ataque es hablar con voz épica de eco. Tengo eco. ¿Tengo eco? No. No. por lo menos por mí. Pues entonces me he colado yo, perdón. Lo que sí que quiero es vengarme de... de un dragón. Wow, wow, wow. ¿Vas a decir tus motivos así tan rápido? Sí. Confío en vosotros. Pero no te hemos preguntado. A ver, pero a mí para ti me habéis traído aquí. ¿Y tú quién eres? Tú nos has seguido. Literalmente. Estaba tocando canciones por el bosque. Me habéis seguido vosotros. Tosa coin tú de zardos. Bueno, ¿queréis luchar o no? Yo sí. Pues ahora, ahí delante hay un... Pero... ¿Pero qué me dais? ¿Cómo que te damos? Zardos, ¿vienes? Claro que sí. ¿Cuándo he dicho que no a una pelea? Algún que... Alguna que otra vez, en verdad. ¿Cuándo? En la marmorra. Cuando nos dejaste al paladín y a mí, a Tagrin y a mí solos contra unos bichos. No, no, no. Tú te escapulliste. No, no, no. No se conocía. Está grabado. Me está rodeando. No se conocía. Me está rodeando. Venga, te da la iniciativa, anda. Que os estoy viendo ya muy relajados. Acercándose a esos bichos. Vamos a ver. ¡Yey! Yo 17. 16. Voy a coger un... un poligre. ¡Joder! A tope. ¡Claro no! Pero... Está hacia atrás, ¿vale? Marino. de Arturo. Arturo. De nada. Eh... ¿Qué tienes en... destreza, Carol? ¿En destreza? Sí. Un 11, así que no sumo nada. Sí, 1. Ah, bueno. 1, porque es menos 10. Destreza menos 10. Ah, para la iniciativa. En hora 21, tú. Sí. Sí, vale. Porque es más destreza, ¿no? Sí, es más... No, más... Destreza menos 10. Destreza menos 10. Esa es tu iniciativa, sí. Espérate, espérate. No, no. Yo no sé qué he hecho. Vale. Pues 2, 10. Perdón, que la he liado. O sea, 26. O sea, destreza... No. Como 26. Es tirar de 20 y le sumas. Destreza menos 10. Eso es. ¿Qué cojones? Sí, sí, sí. Puedes tener un 10. O sea, ¿qué? Puede ser un número muy alto, sí. 11. No. Digo yo. No, es que no lo entiendo. A ver, me estás diciendo que es un de 20, que es... ¿Tienes 21 de destreza? ¿Tú le restas 10? ¿Tienes 21 de destreza? ¿Cuánto tienes de destreza? 20. 20. Vale, pues 20 menos 10 es 10. Entonces, tiras un de 20 y le sumas 10. Como has tirado un de 20 y te sale un 16, pues es un 26. ¿Vale? Mira, toco. Vale. Si quieres, apúntate donde pone iniciativa, apúntate un 10. Entonces, siempre te tienes que sumarle eso y ya está. Si lo estás haciendo por comandos, te voy a poner el comando por, entre comillas, para que te sea más fácil. Pero si no lo estoy haciendo por comandos. No, es decir, era un... Lo que pasa es que no sabía que había que sumar. Si el bonificador o el destreza o... ¿Qué estaba pasando? Sí, es que es destreza... Es un poco raro. Es destreza menos 10. Vale. Pero destreza en su totalidad. Sí, su totalidad, el número grande. No, el bonificador. Vale, pues entonces, Enara, ¿qué haces? Yo les sigo por detrás. A ver qué hacen. Yo les digo en plan... Ey, ¿qué queréis hacer? Porque aquí hay bastante puguecillo. Yo si queréis os toco un poquillo. ¡Uh, perfecto! Me bajo los pantalones. Esto no se merece ni... Para la izquierda dice, he visto flautas más grandes. Por cierto, intentar, aunque los cuadrados... ¡Uy, Dios! No, no te muevas un momentito. Aunque los cuadrados no existan realmente, te habrás quedado en un cuadrado, ¿vale? Situar tú, Marino, con tres, ¿vale? Es que no son una cuadrícula que se ajuste. Es la imagen lo que tienen los cuadrados, ¿vale? Vale. Vale, entonces tú, Enara, siempre te mueves. Y ya está. Sí, a ver qué hace esta gente. Yo me quedo detrás. Estoy tocando música. Marino. Sí. Toca. Al de la izquierda. Ni te pegas a él. Ah, sí, supongo. Aquí. ¿Me explicas qué te pasa? 23, ¿le doy? Sí, le das. Pues le hago 41 de daño. Ok. Eh, espera. Y tengo la habilidad esta que es... Regless Attack que puedo tirar o con mejora o con dos tiros. Así que tiro otra vez. Dale. Le he dado, ¿ves? Que tarda. Sí, sí, no te preocupes. Está calculando la epicidad de mi golpe. Madre mía lo que te da la colega. Normal, son muchos dados. Hay que recogerlos, ordenarlos, poder atirarlos. Hay que decir cuáles. Primero tirar el de 20. Claro, claro. Por cierto, ir decidiendo lo que vais a hacer cuando os toque vuestro turno. Si tenéis alguna duda, respondo en el problema. ¿Eso ya ha salido? Ya ha salido, ya ha salido. Le doy con 23, pero le hago... No, no puede ser. No, está mal aquí. Siempre te ha salido una tirada. Se le ha ido la olla. Voy a tirar otra vez. Tírame otra vez, sí. Es que eso de los comandos está fiel y mucho. Ay, no, no. Es que le he dado la iniciativa. Le he dado lo que no es. Ah, vale, vale, vale. Pues dale. Ahora, lágrimas de Leviathan. Ahí estamos. Es que ahí está el roll 20, tontín. Ahí estamos. Vale. Entonces, 13... No, 15, 15. 13 no le hagas caso. Ah, vale. Pues 15 no le das. Ese le falla, ¿vale? Vale, pues nada. Vale, pues golpeas con tu hacha y la criatura grita. Le has hecho bastante daño. Vale, pues después de Marino, Arturo. Eh, vale. Tenía un hechizo. Sí. Que era el... ¿Cómo se llama? Ice Storm. Ajá. Que el rango son 60 bloques y es un cilindro de... de radio 4 bloques. Así que no sé si puedo dar a todos con un radio de 4 bloques. Eh, no. ¿No? No creo que no. Lo te podrías poner aquí. Un, dos, tres... Ah, sí, sí, sí. Podrías, podrías. Sí, 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 sí. Sí. Tenías que ponerlo aquí, en este punto de aquí. Vale. Pues lo quiero invocar. Y... Bueno, tengo que tirar inteligencia. Vale, dale. Entonces me das un DC, ¿no? Es... Ah. Eh, ellos tiran destreza cada uno. Voy. Y yo inteligencia, si lo superan. Vale, es de izquierda a derecha los tres de 20, ¿vale? Vale. Pues 18, 2 y 6. ¿Y tengo que sumarle destreza? Vale. Sí. Vale. Vale. Pues 20, 4 y 10. Eh... He sacado 10. Vale. No, perdón. Eh, 20, 4 y 8. O sea, que solo supera el primero. Eh, sí. Eh, si falla, son 2 de 8 y 4 de 6. Pues tíralo daño. Eh... Y si no es la mitad, así que tira el daño y al resto... No, eso es la mitad. Ah, eso es la mitad. No, si falla... Ah, vale, vale, vale. Pues dale, dale. Tírate. ¿Y si... 2 de 8? 2 de 8 más 2 de 6 es... Eso entonces es para los dos bichos de la derecha. Para el de la izquierda. El que ha fallado. No, ese es el único que ha acertado. El único que ha acertado, vale. Y 4 de 8 más 4 de 6 es... Ah, vale, ya entiendo lo que estás diciendo. Vale, pues entonces 19 el de la izquierda, vale. 8 más 4 de 6 es... Y este hielo no sé si les afecta más o algo. Sí, 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 sí. Les va a afectar más. Vale, vale, vale. Voy a moverlo porque si no nos veo directamente. Uy, si falta chipix. Menos... Has cierto. Vale, este bicho está... ¿Qué bicho? No está muerto. Pero está... Muy bajo de vida. ¿Cuál? El de la izquierda está súper bajo de vida. Súper, súper bajo de vida. Vale. Vale. Y... Podría hacer otra cosa, ¿no? Ah, mira. Por estar en este nivel tenía 3 rayos y usaba el Drift Blast. Sí, eso es una acción bonus. Puedes utilizarla. Sí que este pongo a chipix, pero vamos, chipix no va a dar daño. Pero bueno. Sí. Pues... Uso eso. Que son... 3 de 10, ¿no? Dale. ¿El que estaba abajo? Vale, va a estar muerto. Explota en una bola de fuego. Vale. ¡Bum! ¡Bumba! Carol, te toca. Vale. Yo voy a hacer mi hechizo de... Del nivel... A ver. Del nivel 5. Vale. ¡Ostras! El Crown of Stars. ¡Hostia puta! Vale. Este hechizo es el que digo que está muy roto el personaje de Carol, por cierto. Sí, sí. Vale. Pues a ver. Carol. Aunque creo que este hechizo es fácil de entender lo que tienes que hacer. Vale. Pues entonces, esas 6 pequeñas estrellas se sitúan encima de ti y puedes ser desplazadas hasta 24 bloques de forma individual. Sí. Y cada una de esas estrellas hace 4 de 12 de daño radiante. Vale, pues ¿dónde las sitúas? ¿Las estrellas? ¿3 en cada una de los enemigos? Sí. Para repartir daño. Vale. Pues tienes que tirar 12 de doces. 12 de doces. ¡Joder! Sí. 12 de doces para cada enemigo. Haces 24 de doces con esta habilidad. A ver si sale. Si le tiras todas las habilidades. Ahí está. ¡Oh! Este bicho explota y este también. De nada, chicos. De nada. Tú me caes bien. Hasta se ha apagado parte del fuego de la zona. Con esta explosión. ¿Eso tiene sentido? No. ¿Pero que explote y se apague? Es que es una onda de luz. No es una explosión. Es como Zatchwell. Joder, Zardos. ¿De dónde te has sacado a estos? Pues al bardo nos sigue y a este que quería ir a una aventura. Yo no sigo. El bardo nos sigue. Yo estaba aquí tocando música. Había venido. Por cierto. Carol, te explico. Antes de nada. Tú puedes utilizar los hechizos de nivel 6, Carol. O sea que si alguna vez quieres utilizar este hechizo, en vez de a nivel 5, a nivel 6, te gastas 2 y las estrellas, en vez de hacer 4 de doces, hacen 6 de doces cada una. ¿Vale? Ok. Para que lo entiendas. Si alguna vez quieres utilizarlo a nivel 6, para desintegrar a un enemigo prácticamente, pues puedes hacer eso. Vale. Bueno, dragón. ¿Dónde estás? Marina hasta se ha girado y todo. Yo he flipado. Y ahora se pone a cantar. Ay. Ya en la iniciativa, ya os podéis mover como queráis. ¿No es como la verdad? ¿Puedo ver si sé de qué tipo de magia es? Eh, lo que acabas de hacer. Las estructuras y el fuego era negro, así que supongo que era magia. Sí. ¿Y qué sería? Estoy dando arcana, un de 20 más arcana. ¿Y le puedes usar inteligencia? Sí, sí, sí. Vale. Vale, pues es esto más 12. Vale. 22. Seguramente esto lo ha hecho el dragón. Aunque te sorprende que sea capaz de crear elementales. Porque los elementales lo suelen crear los magos. ¿Vale? Los wizards, digamos. Yo quiero echar Legend Lore. Vale. ¿A qué? ¿A qué? Al fuegocillo ese que hay ahí. Vale. Pues quítate que has visto una vez ese hechizo. Vale. Los dragones negros, ¿vale? Quedan muy pocos ya, porque la mayor parte son mayores. Y todos ellos utilizan este tipo de fuego. La principal diferencia con el resto de fuegos es que los seres inmunes al fuego reciben daño de este fuego. Aparte de eso, solo viendo el fuego no puedes saber más. Tendrías que estar delante del dragón para saber más información sobre el dragón. Vale. Vale, pero eso. ¡Uf! Qué calorcillo, ¿no? ¿Habéis sacado algo en claro? Sí, que eran muy débiles. Nada más. ¿Qué más quieres? ¿Sabes dónde puede estar, Víctor? ¿Le habéis visto? Ey, pero ¿quién es Víctor? Porque a mí me habéis metido aquí. Era un viejo que me ha dicho, que me ha llamado lagarta. Sí, es Víctor. Víctor es muy de eso. ¿Seguimos? No lo habéis visto entonces. Pido perdón. Pido perdón muy fuerte. May, no necesito que de vez en cuando grabes tú. Se me olvida a veces poner la pantalla para que se vean las peleas. Creo que se acaban de tragar. Medio combate de pantalla en una zona al azar del mapa. Tranquilamente. Es que no me fijo en eso. Ya se me olvida, tío, a veces. Vale. Esperamos, hombre. Digo que de vez en cuando a lo mejor. Yo sigo para adelante. Continuáis avanzando, sí. ¿Queda algo de esas estructuras? Vale, vamos a hacer una cosa. Aunque seguís avanzando, quedaos aquí para que os pueda copiar a todos a la vez. ¿Cuánto llevamos grabado, por cierto? Hora... 20 minutos. ¿Tiramos a las dos horas? Sí, así todos podéis 40 minutos más, sí. Más de dos horas más. Una pregunta. ¿Puedo robar el cuerpo a estas estructuras? ¿El qué, Arturo? ¿Puedo robar el cuerpo a estas cosas de fuego? No, no, no. No hay cuerpo. Es fuego que ha sido transformado en algo con forma. Nada más. Son elementares de fuego. Los bardos pueden hacer algo parecido a eso con una de sus hechizos, por cierto. Sí, pero... Pero sí, pero eso. Pero no hagamos spoiler. Lo de animar objetos. Vale, pues entonces continuáis avanzando. Vale. Vale. Aunque estéis todavía muy lejos, salís del bosque. Y una cosa que os llama mucho la atención es un enorme castillo... ...de ruido delante vuestro. Todavía os queda un tiempo de camino hasta allí. Pero ya lo veis desde la distancia. Y veis como el bosque termina y toda vegetación desaparece también. Y comenzáis a andar por tierra, ¿vale? Mientras os estáis andando, si queréis hacer alguna cosa especial, si no pasamos directamente a la llegada del castillo. Yo estoy buscando a Víctor. ¿Pero por qué os hace falta el viejo ese? ¿A quién queréis matar? ¿Por qué queremos matar a alguien? Tú siempre quieres matar a alguien, zardos. Vale, sí, pero es porque se meten en nuestro camino. No, en verdad no. Esto va a ser inferno. Me digo, Manu, no creo que se hubiese metido en tu camino. Joder, como que... Y él venía hacia mí. Sé que estaba en mi camino. Es una lógica aplastante. Una cosa, ¿pero por qué este perro está hablando? Mira, puto payaso. Perro con un hacha enorme en la mano. Solo te voy a decir una cosa. Solo te voy a decir una cosa. Que veo que ha habido pelea. Oye, ¿ves que de repente ves que Marino se empieza a convertir como en agua? El dracónico este ha hecho algo. Tú no has hecho nada en esta pelea. Hasta que no me demuestres lo contrario, no te dignes hablarme. Bueno, a ver si te puedes dignar tú a callarte. Oye, yo aquí vi una pelea, ¿eh? Aquí vi una pelea. Te estoy viendo que nada de iniciativa en breve. Pelea, pelea. ¿Me queréis pelea? Yeah, yeah, yeah. ¡Zumbardo! Elegid en los comentarios que despelea. ¡Me comes los cardos! No, es que no te como ni el nardo, vamos. ¡Ha ganado! ¡Vámonos! No te puedes levantar de eso. No. Hacer un poco zoom out. ¡Madre mía! Está bastante amplia. Esta es en la parte de arriba, ¿vale? Quedaos en la parte de arriba. Guay, ¿y ese pedazo de logo de un dragón? No sé de qué me hablas, tío. ¿Sí? ¿Escucháis el rugido del dragón? Es bastante. Vale, yo grito. ¡Víctor! ¡Víctor! ¿Quién es Víctor? Es mi amigo. ¿Y qué coño hace aquí Víctor? ¿Por qué? Nada. Por cierto. Estorbar. Aquí. Aquí hay unas vallas de metal. No vallas. Como cilindros de metal que cubren la zona, ¿vale? Porque no podéis pasar. Y si bajáis más para abajo en la imagen. Esta zona de aquí, aquí hay una puerta. Y hay un chacho, ¿no? Y hay una persona ahí. Pero lo veis desde muy lejos. Y no intuís quién es, ¿vale? ¡Eh! ¡Eres Víctor! Espera que me acerco. ¡Víctor! Vale, se acerca hacia vosotros. Nora. Tira un de 20 y suma de sabiduría. ¿Sabiduría? Yes. Por lo mejor este señor que es una de algo. Sabiduría. ¡Es el vago! Bueno, pues, no. Porque yo estoy tocando, mirando el paisaje. Lleva la misma armadura que el rey. Pero su estatura es distinta. Este señor es un poco más alto. Cuando queráis comenzamos a matar. Yo veo que es Víctor o que no es Víctor. No, no. Claramente no es Víctor. ¿Dónde está Víctor? ¿Puedes intentar doblar las barras de metal? No, le arrojo una piedra antes. ¿Al tío? Sí. Yo me pongo a tocar. Le lanzas la roca. Y el tío la para con la mano. ¡Ya me haces caso! Y se empieza a reír. ¿Cuánto tiempo? ¿Te suena esa voz de algo? Y la rompe con la mano. Tira un D20 y suma de sabiduría, Marino. No sé quién eres. No sabes quién es. No sabes quién es. Pero esa armadura no la vas a olvidar nunca. Porque la llevaba tu amigo. ¿Tagrin? No, Tagrin no. Tu otro amigo. ¿Croc? ¿Quién es ese Croc? No, su voz es muy distinta. Es mucho más grave este señor. ¿Por qué llevas la armadura de Croc? Dice, todavía no me recuerdas. No, ¿quién eres? Me estoy volviendo todo loco, ¿eh? Sí, sí, me imagino. Dice, no sé. Quizá deberías de intentar entrar y comprobarlo. Yo le leo el pensamiento a este tipo. Vale. Quítate otro hechizo. Sí, sí, sí. Seguramente lo más parecido que puedas escuchar es sonido de viento en esa cabeza. No hay nada. Toma. Y, Marino, ¿ves cómo las barras de metal se empiezan a subir lentamente? ¿Por qué? ¿Cómo que ha subido? Como si se estuviera liberando la puerta. Se abre la puerta, ¿no? Sí, se empieza a abrir la puerta. Todavía queda espacio. Podrían entrar el resto, pero todavía, Marino, tendrías que esperar un poco que se le vaya más. No, yo espero, yo espero. Y el tío se da la vuelta y empieza a andar hacia atrás. Yo toco música. ¡Y Víctor! Ven a por él. Pues alto. Vale. ¿Cuál es tu bonificador de fuerza? Un segundo. Sí. ¿Te imaginas que las barras se caen y te aplastan como cuando morí yo? Vale. ¿Ves a Marino trepar? No, no, Marino. A donde he entendido, ha trepado la muralla y ha subido por arriba. ¿No? Sí. Sí, sí, es lo que estás haciendo. Vale, a ver, sí, sí, puedes, puedes, puedes. ¿Veis que Marino pega un salto, se agarra al borde y trepa hasta arriba? Y te quedas ahí arriba. ¡Vamos, venid, chicos! ¡Joder! Podéis pasar, si queréis. El tío termina de llegar hasta aquí. Y salto. ¿Para qué? Vale. En ese momento escucháis un terrible rugido. Y veis un dragón que se eleva del techo roto de este castillo. Y le veis volando. Marino, es claramente el dragón que tuviste. Me acuerdo al final de él. Ahora ya te vienen todos los flashbacks. Damn. Y también recuerdas que esta voz es de alguien que encontraste en el ídolo mecánico y que estaba realizando el ritual. No jodas. Quien cantaba, quien decía esas palabras, dices, hostia, vale. Ahora sé quién es. No es el que llevaba la armadura al que os enfrentrasteis. Ah, vale. Hubo un tío que hizo un ritual con una daga y desapareció. Sí, es verdad. Este es. Con un niño. Eso es. Oye, ¿de dónde saqué la calavera? ¿El qué? ¿La calavera no la saqué de ahí? Sí. ¿Y de quién era la calavera? De otro chacho. Había uno que estaba haciendo el ritual que desapareció. Eso es. Y otro que era el esqueleto con la armadura. Ah, vale. Eso es. Y esa armadura, por cierto, es idéntica a las armaduras que llevaban los soldados del templo. Del palacio. Ah, la armadura negra. Sí. Damn. It's all. Era ese paladín. Es un señor que ha traficado con paladines de aquí. Y el tío se empieza a alejar más. Y ves como estas puertas mágicamente se abren. A su paso. Vale. Pues tiramos todo de iniciativa. Por lo menos para lo que dure esta parte del combate. 18. Tenemos media. ¿Cómo es esto? No me acuerdo ya. Tenemos media horita. ¿El qué? Roll 1 de 20. Ah, después os decimos cómo hacer las macros para que sea mucho más fácil. Sí, en algún momento tal, sí. Eso sería buena idea. Vale, a ver, un momentito. Arturo. Marino. 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 Los malos. Vamos. Arturo. ¿Cuánto? 12. Maravilloso. Marino. 18. 18. ¿Carol. ¿Qué hay que sumar? Destreza menos 10. Tienes que tirar un de 20 y a eso le sumas destreza menos 10. No el bonificador sin el numerito. El número grande. El número grande. 11. Vale. En total. Vale. ¿En ara? 15. Un momento de le faltas al lado dragón. Oye, Carol, ¿te has dicho cómo que ya paga? Perdón, se me ha ido un huevo. Sí. ¿Cómo? Me he liado, me he liado. Ah, no. Mi nombre es real, ¿no? No, no, no. ¿Qué secreto? Por saberlo no lo sé. Vaya mierda de iniciativa. Vale. Vale. Marino. Sí. Tu turno. ¿El chacho dónde está? El dragón ahora mismo está volando donde está y el chacho está donde está. ¿Dónde le ves? Estas puertas están abiertas, o sea, que les ves. Pues avanzo hasta aquí. Vale. Puedes utilizar, te recuerdo, puedes utilizar otro movimiento más. Sí, venga, va. Voy a arriesgarme, Al. Vale. En cuanto te acercas a él. Sí. Ves que se gira muy rápido y te lanza algo. El ladrillo que le han lanzado yo antes. Es la venganza. ¿Cuánta armadura tienes, Marino? Uy, uy, uy. Un segundo. Tengo 17 de armadura. Vale, perdón. Como lo he hecho Sniggy. Vaya mierda. Vale. Pues ves una pequeña daguita que te silba el oído y pasa al lado tuyo. O sea, ¿hasta dónde llega? Porque estamos aquí detrás nosotros. No, no os preocupéis, no os preocupéis. No, eso nunca ocurre. Sería muy cabrón. No, ahora te toca. Joder. Perdona, pero que tengo que atacar. Ah, perdón, perdón. Sí, sí, sí. Perdón, perdón. Disculpe usted. Hombre. Hombre. El pavo este me va a atacar. Yo le ataque a él. Uy, perdón, perdón. Esto es la iniciativa. Joder, es que me estoy equivocando todo el rato, macho. No problem. Ahí estamos. Y como tengo lo de dos ataques, no le doy, ¿no? Con 11. No, al contrario. ¿Le doy? No, te agarra el hacha. Cuando vas a atacarle, otra vez con esa misma velocidad con la que te ha agarrado la roca, te agarra el borde del hacha y te lo sujeta con los dedos. No puedes atacar. Si quieres hacer algo, tienes que tirarme un d20 y sumarle fuerza. A ver quién gana. Para que te libera ese hacha. Vale. Empate. No. No tiene fuerza cero. Vale, te tiene sujeta el hacha. Es que no lo ha sumado, vale. Te tiene sujeta el hacha. Ah, sí, sí, no. Es que los bonificadores no quiero que lo sepáis. Vale, va, va. Claro. Vale. Enora. Ahora sí. Pues a ver. Yo estoy viendo todo lo que está aquí dentro. Hay unas puertas. Me tengo que acercar. ¿Cómo? O sea, me refiero. Aquí había unas puertas. O yo veo todo lo que está pasando aquí. Ah, sí, lo ves, lo ves, lo ves. Las puertas están completamente abiertas. Sí, de par en par. Pues a ver. Eh, le tiro otra vez lo de pensar al dragón. ¿Al dragón? Sí. Vale. Ese dragón piensa, comprendo, ¿no? Le tiro otra vez lo de pensar al dragón. Tienes que intentar a ver si ocurre algo. Lo mismo. Como si escucharas, siento. Ninguno de los dos parece consciente. Parecen estar controlados. Vale. Pero bueno, es una buena información que te llevas. Vale. ¿Quieres hacer algo más? No. Vale. ¿Puedes, Arturo? No, perdón, 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 perdón. No. Me toca. Oh, God. Vamos a ver. Me gusta que os pongáis en línea. Es maravilloso. Oye, pero, ¿Carol por qué está tan adelante? Eh... No lo sé. ¿Por qué me he acercado? Ya, pero en tu turno solo te puedes acercar. Como ya estamos en iniciativa, solo te puedes mover en tu turno. Vale. Perdón, un momentito. Vale, tirarme todos un de 20 y sumarle destreza. La dificultad es... ¿Destreza al bonificador o destreza a destreza? El bonificador, bonificador. Tirarte un de 20 y sumarle destreza. Sí. La dificultad es 18. ¿What? Fuckers. Uy. ¿Vale? Joder. Uy, casi. Casi. Esto va a doler. Bájalo a 17, ¿no? Aunque estemos a tomar por saco. Aunque estéis a tomar por saco. Por suerte, si estéis a tomar por saco, vais a recibir menos daño. Pero si estemos a tomar por saco, ¿no sería con ventaja o algo? Nope. ¿Y un 17 no te da un poquito de ventaja? No. Te da las buenas tardes. El dragón lanza una enorme llamarada de fuego. ¿De fuego? Yes. Seguro que Karan recibe menos daño. Es daño mágico. Pero era un humo negro y ese ha dicho... Es daño mágico o no es fuego. Es verdad. Pero yo por ser mitad dragón... Es daño mágico o no es fuego. Pero hoy me ha hecho mágica con agua mágica. Que no cuenta como daño de fuego, que es un daño... Yo me puedo... Ah, no, 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 no. Sino que es daño mágico. ¿Aquí no hay reacciones? ¿Qué? No, 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 no. Reacciones. ¿Tienes algún hechizo que es una reacción, si mal no recuerdo? Pero es counter... Bueno, puedes utilizar... Counter Spell. Claro. Pero tienes que adivinar qué nivel ha utilizado esta habilidad. Joder. Y podéis hacerlo tanto, tanto... Creo que... No sé quién tiene counter spell. Yo tengo counter spell. Dos. Por mínimo dos, sí. Mínimo dos tenéis. ¿Te puedes sumar? ¿Cómo? Si yo digo counter spell es nivel 3 y... No, por desgracia no. Yo no entiendo el counter spell este, eh. Ah, no. Eh, vale. Ah, perdón. Sí que tiene parte de daño, que es fuego. Sí, sí, sí. Y el lagón está... Esa parte le hará menos daño, Karol. Eh, yo quiero usar counter spell. Vale. ¿A qué nivel? Yo también. ¿A qué nivel? Cuatro. Vale, pues quítate un nivel 4. ¿Y tú, Nera? Al 4 también. Vale, pues no funciona. Pero no nos... Qué desgracia. Espera, pero tenemos que tirar a ver si funciona, ¿no? Ah, sí, vale. Pero tenéis penalizador, cierto. Sí, vale. Tirar un D20. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Es que funciona... Sí. Es que está mal explicado ahí, Nera. Perdón. A ver un momentito. Sí, es que si te quedas corto de nivel, porque no lo puedes saber, lo que tienes que hacer es tirar una dificultad. Si no, se consigue de forma automática. Un momentito. Vale. ¿Entonces hay que tirar un D20? Vale, sí. Sí, tenéis que tirar un D20. Y no se lo suma nada. Nada. Y tenéis que sacarme un... 17. No te vale el de antes. Porque la dificultad es 10 más el nivel de leche. ¡Toma! ¿Lo has sacado? Madre mía. ¿Lo has sacado? Pues acabas de salvar la vida a mucha gente. Para que lo sepáis, ¿vale, chicos? Si no... Si os quedáis cortos... ¡Olé! Si os quedáis cortos... ¿Vale? Si el nivel está por debajo vuestro... Un momentito, un momentito, un momentito. Yo tengo una pregunta. Como el Lord 2 lo hemos usado y hemos acertado, ¿hay alguno de los dos que no se gaste el hechizo? Ah, claro, no, porque era el turno de Arturo, ¿no? ¿Yo qué cojones? No, no, pero puede hacerlo con quien te interesa. Ah, no, ¿por qué reacciones? If its level is less than or equal to the level of the spell slot you used... ¡Ah, no! ¡Ah, no! No, 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 no. Toda esta moción para nada. Para nada, absolutamente. No. A ver. Si es menos... Se hace automáticamente. Si igualas, se define una dificultad. Y si es más, nunca lo consigues. Vale. Esto tiene más sentido. O sea que no, ¿no? No, apuntadloslo. No, 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 este tío utilizó un hechizo de nivel 7. Estamos muertísimos. Yes. Así que eso, si queréis apuntadlos lo que os acabo de decir, ¿vale? Hechizo nivel 7. Sí. Ahí está nivel 9. Vale, apuntároslo. Pues sí, es que el counterspell es que cuando lo hice a Enara ni me acordaba de que lo estaba haciendo mal siempre. Vale, perdonad. Vale, ya estamos. Entonces voy a tirar el daño. Vamos a ver. ¿Cómo va esto? ¡Ay, perdón! ¡Hostia puta! ¿Qué pasa? Creo que acabo de hacer un spoiler de la hostia. Ya no he visto nada. No, pero el vídeo sí. ¡Dean! Creo que la ficha de Calamid ha pasado por delante del vídeo. Literal. ¿Cala quién? Del bicho. Toma spoiler. Del dragón. Literalmente. Tendría que editar este vídeo. ¡Qué desgracia más grande! A ver. Da igual. Ya tendría que editarlo. Vamos a ver. Vale. Entonces tengo que tirar... Vale. Entonces, Marino... Vale. Marino, este es tu daño, ¿vale? Porque tú lo has fallado o lo has acertado. Lo de esquivarlo. Todos lo hemos fallado, creo. Todos, todos. Vale. ¿Vale? ¿Estamos locos? ¿Nos va a quitar a cada uno eso? No, solo a mí. Solo a Marino porque está pegado. ¡Ostras! A ti... En ara son... Uno, dos, tres... Por dos, seis... Vale. Y me haces más pequeñito. Me has hecho ya pequeñito. Te hago pequeñito, perdón. Sí. Vale. Es que como... Se me laguea un pelín el juego cuando tiro tanto. Ahí está. Eso es en ara para ti. ¿Que me quite eso? Sí. ¡Uy! Es que han salido cinco seises. Sí. Y dos cincos de catorce. Es una barbaridad. Sí, eso leo muchísimo. Vale. Y ahora, Carol y Arturo. Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Vale. Pero entre los dos, ¿no? No. No, pero que estaban más lejos. Vale. Arturo, tú esto. Y tú esto, Carol. Defensa física no punzante es cualquier daño que no sea no punzante, ¿no? Eso es. Pues entonces es setenta y cuatro entre dos. Entre dos, sí. Entonces, ¿te mantienes en la otra forma? Eh, sí. Ahí tienes. Vale. Y eso es caro para ti, ¿vale? Porque como la parte del fuego no te hace daño. No te hace tanto daño. Carol, ¿tienes la vida puesta? ¿Qué? ¿Tienes la vida puesta? Sí. ¿Tienes que barretas? No tengo que cambiar. Pincha en tu personaje. ¿Ves el circulito que tiene tu vida? Sí. Pinchas ahí. Estoy. Y te aparecerá como un cuadradito. Y lo puedes poner en ese cuadradito menos veintiuno. Ah, vale. Genial. Sí, es una cómoda. Sí, es una cómoda. Sí, además ha sido una cómoda. ¿No? Vale. No. ¿Qué? ¿Qué? Marino, ¿qué es ese veintisiete? Mi armadura. Ah, cierto. ¿Tu armadura es veintisiete? Cada turno sube diez. Hasta llegar a un máximo de cincuenta. De más cincuenta. Ah, vale. Armadura, no de la armadura de esquivar cosas. Armadura de tienes vida extra. Ah. Vale. No estás absolutamente y totalmente roto, Marino, ¿no? Claro, es que tú lo dijiste como... Ah, no, armadura era una vida externa. Es que cuando digo armadura es vida externa, ¿vale? Sí, no, no, no. No es que puedas que te transformes en un semidio. No, sino sería imposible. Ya no te podría agarrar yo. ¿Y esta vida externa? ¿Cómo? La restas antes de... De recibir el daño a tu vida normal. O sea, que si yo ahora la he perdido totalmente y luego paso otro turno y vuelvo a sumar... Tendría diez de veinte, por así decirlo. Eso es. Ok. Hasta un máximo de cincuenta. Vale. Entonces cada turno consigues diez puntos extra de vida hasta cierto punto. Vale. Y ya está. Vale. Vale, el dragón ya está acá. Y lo que va a hacer va a ser moverse. Se va a colocar... Está volando. Se va a poner por aquí. Toma. Vale. Y el bicho este... Marino, te va a intentar hacer algo al hacha. ¿Marino no era más pequeño? No, porque al final no me ha quitado mi forma total. Sigue manteniendo su suficiente vida. Vale. Marino, tira un de veinte y súmale fuerza. Qué bajito. Qué bajito. Vale. Puedes hacerme un cuerpo a cuerpo. Pues le agarro la hacha. Haces un de ocho. No, 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 no. Ataque. No es una acción de oportunidad. Es un ataque de oportunidad. Lo único que puedes hacer es atacarle. No puedes... Pues uso mi hacha de orco que tengo en el inventario. Vale. Dale. No, espera. De golpe de normal, ¿cuánto le hago? Un de ocho. Ah, sí. Pues hacha de orco mejor, sí. Dale, dale. Sí, en principio. Y eso que ha hecho a orco lleva muchísimo tiempo en tu inventario. No es muy fuerte. A ver, dale. No lo hago. Eh, pero tienes que tirar la armadura. A ver si le das. Ah, hombre, pero si es de oportunidad entiendo que sí, ¿no? Ah, no, perdón, perdón, perdón. Sí, sí. No he hecho nada. Menos nada. Vale. Ok. Pues le golpeas, pero se echa para atrás. Vale, ha hecho una acción que es quitarte el arma. Y ha hecho un movimiento. Vale. Pues nada. Marino, te he tocado. ¿Qué? ¿Me toca? Sí. Pero si Karol y yo no hemos jugado. Ah, perdón, 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 perdón. Es que después de los malos le toca a Arturo. Vale. Esto es una batalla en la que la Raven Queen me ayude porque es una grandiosa. Sí, 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 sí. Lo es, lo es. Vale. Pues justo. Y ahora no sale. Perfecto. ¿Cómo era? Snap to Center. ¿Mmm? ¿Cómo era el circulito? ¿Circulito? ¿Ahí? Me han tenido pulsado en el clic izquierdo. ¿Dónde? Ah, vale, abajo. Aquí. Quiero crear un... ¿Tenías el Chain Devil? Sí, creo que sí. Pues un Chain Devil. Vale. Sí, aquí está. Una pregunta. Lo de invocar a las bestias lo tengo de... Que es un hechizo de nivel 4. Pero como he usado la Raven Queen, no sé si es de 5 o sigue en 4. ¿Era un hechizo de nivel qué? Es un hechizo de nivel 4, pero esto lo he podido hacer gracias a la Raven Queen. Entonces no sé si sería como un hechizo de nivel 5, seguiría siendo un hechizo de nivel 4. Ah, es que el hechizo de nivel 4 no hace falta la Raven Queen para usarlos. Ah, no, entonces... Entonces no me pongo ninguno. Porque sí he necesitado a la Raven Queen para hacerlo. ¿Cómo que sí que he necesitado a la Raven Queen para hacerlo? Porque este es de nivel 8. Ah, es el tocho. Sí, este es el tocho. Ah, sí, sí, entonces es de nivel 5. ¿Me quito una de nivel 5? Sí. Vale. No, pero espérate un momentito. Si es de nivel 5 ya lo puedes usar. ¿De qué nivel es ese hechizo? Invocar a las bestias es de nivel 4. Pero gracias a la Raven Queen me deja hacerlo... Ah, es uno de nivel 6. Vale, vale, vale. Es que es uno de nivel 6. Cuenta como nivel 5. Cuenta como nivel 5. Aunque lo haya hecho en la Raven Queen. Sí. Lo que pasa es que ese hechizo es de nivel 6. Pero la Raven Queen te lo deja utilizar en nivel 5. Vale. Vale, es lo que te permite. Te da parte de su poder para poder transformarlo en un hechizo más fácil de hacer. Vale. Y después... ¿Le puedo la...? ¿Tienes tú la ficha del Chain Devil? Si no, la abro yo en una página y ya está. La tengo ya, no pasa nada. No te preocupes. Ya está. Vale. Pues la tienes ahí en boca. Vale. Le digo que ataque al pequeñito. Pero tiene que hacer su tirada de... Y... Y... ¡Ah! ¡Ah! Su tirada de iniciativa. Voy. Vale. Chain... ¿Cuánto tiene destreza este señor? Eh... 11. Vale. Y después no sé si le puedo lanzar 3 rayos a... A este tío. ¿Puedes utilizar 2 hechizos? No, no, no. Es que es un... Puedes hacer 2 acciones, pero solo 1 de ellos puede ser un hechizo. ¿Pero no era un cantrip? Los cantrip... Ah, vale. Sí, el... El Drift Blast. Sí, sí, sí. Puedes, puedes. Eh... ¿A dónde quieres lanzarlo? Exactamente. No sé si lo puedes lanzar aquí. Eh... Tendrías que... Sí, pero tendrías que tirarme un de 20 más inteligencia. A ver si le das. Venga, vale. Mirando su armadura. Le das. ¿27? Le das, le das. Vale. Me echas a decir que no y... Sí, no. No, es como un más 11. 11. 11, vale. Qué triste. Hombre, es una cosa que tienes de gratis, tampoco te quejes. Carol, te toca. Vale, yo... A ver, ahora voy a hacer el de... ¿Cómo se llama? Un momento. El otro del nivel 5. El... El... Delay Blast Firebomb. Vale. ¿Dónde la sitúas, la Delay Firebomb? Pues le puedo dar como... O sea, la puedo poner como enfrente justo de él. Como donde el corazón. Tienes una distancia máxima... Ay, perdón. ¿Dónde ponerla? ¿O no? Hasta 8 bloques de distancia. Pues ahí sabes. Cuenta 8 y ya está donde puedas. Sí, con que esté a menos de 8 puedes ponerlo donde dé la gana. Ahí puedes. Pues esto es un poco... Aquí no llega Carol, ni de broma. Pero aquí sí. Oye, ¿y tus estrellas llegarían? ¿Y mis estrellas...? Sí, sus estrellas pueden moverse 24 bloques. Arturo, solo te digo que la última vez que sacaste a ese bicho, nada bueno ha salido. No, no hizo nada. No hizo nada. Era inútil. Quiero dejar caer... Quiero dejar caer... El nivel 6, el hechizo de nivel 6 de Carol. Quiero dejarlo caer. A lo mejor puede ayudar a eso. Quizás. Porque se llama dominar monstruo. El de metafase, ¿no? ¿What? No. O sea, con el de metamagia lo puedo hacer. No, no, no. El hechizo de nivel 6. Con las estrellas. No, no me estás entendiendo. El hechizo de nivel 6 es el de dominar a un monstruo que te permite controlar a un monstruo. Ah, hostia. Dicho eso, lo otro hace más daño, pero... Es que aquí tu compañero acaba de invocar a un bicharraco. Entonces, quizás te interesa más que ese bicharraco no se descontrole. Aunque tú no sabes si realmente se hace un poco metarroll. ¿Y podría controlar a este otro bicharraco? O sea, yo puedo controlar al dragón, que es a quien yo quiero matar. Hay personajes que no pueden ser controlados. ¿Y este? That cannot be charmed. No sé, pruébalo. Gásate un hechizo de nivel 6 para comprobarlo. ¿Qué joder puta es eso? Claro, yo no lo voy a decirlo. ¿Qué joder puta es eso? Jamás. Yo se lo digo que pensad que no estáis tan rotos. Joder. Claro. Claro, le estrellas al chico este. Nivel 6. Sí, voy a poner estrellas. A ver. Para la siguiente ronda sabéis lo que vais a hacer antes de tal. Nivel 5 o nivel 6. Más rapidito. Nivel 6. Vale, pues te gastas dos slots. Vale. ¿Cuánto tengo que tirar? Escúchame un momentito. Una cosilla. Si quieres utilizar una habilidad. Esto es como no. Todavía no te has dado cuenta. Si quieres utilizar una habilidad que hace daño. ¿Vale? Que nunca falla. Como son esas estrellitas. La diferencia entre nivel 5 y nivel 6. No es el doble de daño. Mientras que si utilizas la misma habilidad dos veces a nivel 5. Haces el doble de daño. Pero si quieres hacer 5. Vale. Vale. Pues. Ten en cuenta que utilizar habilidades. Por ejemplo. Si quieres hacer daño a un nivel más. No es tan buena idea. ¿Vale? Sirve más para utilizar otras habilidades. Como por ejemplo el de cancelar un hechizo. Porque si utilizas un cancelar un hechizo a nivel 6. Es mucho más fácil de cancelarlo. Mi espalda. Bueno. Pues utilizo. A ver. Voy a utilizar otra vez el de las estrellas. El de nivel 5. Vale. Y con esto dejamos ya. Con esta ataque dejamos ya. La partida de hoy que llevamos casi 2 horas. Ok. Es que es una hora y 56. Dale. Vamos a ver cuánto daño hace. ¿A quién por cierto, Carol? Al dragón. Vale. Era 12 de 12, ¿no? Son... No, no, no. Cada estrella hace... ¿Cuánto era? 4 de 12, ¿no? Sí. Y son 6 estrellas. 24. 24 de 12. Qué suerte. Tira barra R o barra Roll. 24 de 12. ¿Barra R sirve? Sí, barra R sirve. Por lo menos a mí. Vale. Joder. Madre mía. Damn. Menos 143. Joder. Madre. Damn. Sí, sí, sí. Está... Está muy roto. Pero ¿cuántas veces puedo usar eso? ¿Tres veces? Creo que le quedan una vez. Me quedan... Os lo digo. Sí, una vez más. ¿Eh? Todos tenemos lo mismo. Yo en el nivel 6... O sea, yo me estoy perdiendo, ¿eh? ¿Tendríamos todas las mismas cacharritas los elementos o cada uno tiene diferente? ¿De usos los mismos? Pues yo no tenía 3 en el nivel 6. No, no. En el nivel 6 no tienes ninguno. Por eso. Ni Carol tampoco. Estoy muy perdida. No, nivel 5 tiene 3. Ah, vale. Perdón, perdón. Nivel 5, nivel 5. Carol, ¿cuándo has gastado el otro? Ah, ¿contra los bichos es eso? No, no, no. Vale, vale, vale. Esos hechizos los recuperáis. ¿Ah, sí? Sí. Pero ha pasado un día cuando me he llegado aquí. No, no, no. Es que con un descanso corto recuperáis todos los hechizos. Ah, no, pues yo no... Ah, vale. Ah, entonces... Vale. Ha quedado todo claro. Vale, perfecto. Sí, sí, sí. Cada vez que hagáis un descanso corto, que son literalmente 10 minutos de descanso, recuperáis todos los hechizos. 10 minutos. Entonces me estaría diciendo que si me voy a presentar la batalla por 10 minutos y vuelvo... Sí, 10 minutos son 120 turnos. Perfecto. Si alguna vez quieres darte un paseo... Son 5 segundos un turno. O sea, es bastante tiempo. Vale. Pues... ¿Quién...? Entonces, Carol, vale, ya has hecho esa habilidad. ¿Te quieres mover o te quedas donde estás? Es lo único que puedes hacer. Ya me quedo ahí. Vale. Pues entonces creo que chapamos ya. Que ya llevamos dos horas. ¿Y ahora quién le tocaría? El siguiente en la lista, que lo apuntaré y me guardaré esta imagen, será... Volveremos a Marino. Volveremos a Marino. ¡Ah, no, no, no! No, no, le tocará el demonio. ¡Yay! No es verdad el demonio. Que podrá hacer algo. Correcto. Bueno, a ver. Habrá que verlo, eso. Eso no me ha gustado mucho. Pero bueno. Pues esperemos que os haya gustado este primer día. Con los nuevos gamers. Si voy yo, por lo menos por mi parte, voy a poder poner combates más difíciles como este. ¡Yay! ¡Chas! ¡Yay! ¿Quieres decir algo corto ya? ¡Gentuza! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Ay, Agur! ¡Gentuza!